en este vídeo te diré exactamente cuáles son las medidas oficiales que ha tomado el gobierno para estas fiestas de fin de año el toque de queda es el mismo no ha cambiado sigue siendo desde la medianoche hasta las 4 de la mañana y esto aplica obviamente también para los días festivos como es navidad y año nuevo es decir que en noche buena pasada las 12 no podrás caminar por las calles ya que se intensificará el patrullaje en todo el país asimismo el transporte privado estará restringido durante los días 24 25 y 31 de diciembre así como también para el primero de enero del 2021 habrá ley seca en navidad o año nuevo a pesar de que en conferencia de prensa no se ha comentado nada sobre eso muchos ciudadanos se han comenzado a preguntar si se aplicará la ley seca la respuesta es no así que no se preocupen no hay cambios significativos sobre el toque de queda ni sobre alguna otra medida que pueda apagar estas celebraciones más allá de las medidas anteriormente nombradas cabe resaltar que estas medidas se están aplicando en todo el mundo así que no es para desesperarse simplemente se pide calma ante esta situación que probablemente pueda deprimir a más de uno pero como siempre ante escenarios graves con una posible segunda ola lo más exato es adoptar medidas que puedan mitigar esta crisis sanitaria qué piensas de esta noticia déjame tu comentario debajo del vídeo